Vamos a hacer una lectura a la niña que se desapareció en Disney. No sé si ustedes escucharon esa historia. Déjame echarle loción porque es una historia muy fuerte y luego Disney me va a querer venir a fregar acá. Pero hay una historia de una niña que desapareció recientemente en Disney. Que estaba con su familia, la mamá la dejó ir al baño sola, se desesperó la mamá. Y ella va y se mete al baño y lo que vio fue algo muy fuerte. Lo que vio es que un hombre se llevó a su hija por una puerta que se abrió, que nadie más ha visto. Nadie más la vio, nomás fue ella, pero ella vio que la puerta se abrió y el hombre se metió y la puerta se cerró después que se habían metido. Y se mortificó tanto que hasta le habló la policía, que le decía que quebrara el piso y esto y lo otro. Y qué fuerte que la están dando por loca, qué fuerte la están dando por loca. Entonces mi pregunta es que si es cierto, si eso es cierto. Porque yo no sé si es cierto, yo lo que quiero ver es si es cierto y de qué tiene que ver eso. Entonces vamos a preguntar la pregunta. La pregunta es que si es cierto la historia que está diciendo la mamá de la niña desaparecida en Disney. Vamos a ver. Vamos a ver qué se nos manifiesta, cómo nos sale la energía. Ok, entonces la carta del dos de espadas me está marcando. La carta del dos de espadas, decisiones. Aquí hubieron decisiones fuertes tomadas. Aquí sale un hombre de poder. Sale un hombre de poder. Sale aquí una puerta. Fíjate, déjame comentarte que la energía de viajando mundialmente sale. La carta del juicio son los viajes mundialmente. Entonces yo te voy a comentar que yo sí estoy viendo que esto sí es cierto. Porque yo estoy viendo una puerta que se está abriendo. Aquí se abre una puerta, acá se abre una puerta. Acá me marcan viajes mundialmente, acá me marcan viajes mundialmente. Y mira cómo sale el dinero. El dinero lo que me está comentando es que aquí esto tiene que ver con el tráfico de niños. No nomás fue un secuestro, nomás de secuestrar un loco o algo así. Esto fue de alguien de poder que quería a esa niña o quería esa criatura y fue de una venta. Me están marcando ventas. Mira, la carta del cuatro de oro son inversiones. Aquí alguien de poder hizo una inversión y quería a esa niña o quería que estaba comprando a alguien. Entonces les voy a comentar otra cosa. Yo les digo que sí, yo sí veo que sí es cierto. Yo veo que esto tiene que ver con el tráfico de niños. Qué triste que la están pintando, que está loca. Yo creo que Disney tiene tanta fuerza y poder que la verdad nunca vamos a saber si es verdad o no. Yo creo que nunca vamos a saber que sí es verdad o no. De hecho la están dando por loca, la metieron a un manicomio a la mamá y qué fuerte, qué fuerte situación. Pero lo que sí comento es que sí veo que se abrió una puerta. Y les quiero comentar otra cosa. Una vez yo salí con alguien que era muy alto en Disney y él me comentaba que habían puertas por todo Disney que nomás gente de poder se podía usarlos. De mucho dinero. Y ya que muchos artistas se metían en esas puertas, muchos famosos. O este también me decía que era gente de mucha poder. Y una vez abrió una puerta y era una puerta muy extraña que ni se parecía puerta. Entonces por eso yo quise hacer esta lectura porque me recuerdo de eso. Y si hay puertas, sí les comento que si hay puertas. Y sí veo que sí es cierto de esa puerta que dice la mamá. Entonces esto tiene que ver con child trafficking, con el tráfico de niños. Y aquí sale alguien de poder, gabacho o güero o clarito de piel que quería esta niña o quería esa criatura. Pero qué fuerte, qué fuerte situación y qué triste.